Este video va a ser para la canción de la mula bronca, el corrido de la mula bronca del siglo XX Este, ya me habían, me reportaron por este video Este, por eso es que ya no lo había querido subir, pero lo voy a volver a subir A ver si no me vuelven a reportar Este, va a estar en el tono de re menor La mayor, sol menor Ok, re menor, la mayor, sol menor Este, la escala de re menor Re, mi, fa, sol, la, si, do, re Oh, perdón Es, si, si bemol Esa es la escala de re menor Me equivoqué aquí primero Este, y Va a comenzar así Bueno, yo así la escuché y así la saqué Primero presionan aquí Y después aquí O así, como que pasan mordiendo la tecla negra Y caen a re Se les va a complicar un poco porque A veces los que van comenzando, los que ya saben, pues, nada, está mejor que yo Pero Cuando va comenzando uno Yo recién la saqué hace como unos dos años Este, se me complicaba mucho Lo tuve que practicar Y todavía se me complica Así Así Igual aquí hace lo mismo No sé si está igual, pero A ver A veces me sale bien, a veces me sale mal Todo el tono Bueno, a ver si va de nuevo A veces la hago de una manera, otra de otra manera No sé si la hago bien, pero Sale bonito Primero esta Primero la hago así Pero Pero ahorita Ahorita listo Pues le estaba haciendo así También se oye bien Es la misma Nomás que depende De cómo la agarren así Primero la hago de la A ver, lo voy a echar con el ritmo, un poquito A ver si me sale ¿Quieres falsedad? Corrido Corrido No, no me sale Ya me olvido practicándola No la he practicado Vamos a ver de nuevo No, esa es otra rola Esa no Este, a ver No, esa es otra rola No, esa es otra rola No, esa es otra rola Este, creo que ahí está Creo que así va Creo que no Pero sí, ahí es la canción Así No, esa es otra rola Ahí, bueno, no A ver si sale No, esa es otra rola 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 ¡Ay, güey! Bueno, creo que ya está. Me emocioné. Ahí está la canción. A ver si no me bajan el video de nuevo, me lo reportan. Ya me pasó dos veces con este mismo video. ¿Sale? La nueva de la mula bronca del siglo XX. ¡Ánimo!